...donde la escarpada costa de la muerte se abre... ...entre la punta de Roncudo y el Cabo de Lache... ...se forma una amplia bahía sobre la ría de Corme y Lache... ...es el estuario del río Ayones... ...la arena acumulada en el fondo de la bahía... ...dibuja un espigón de dunas... ...que hacia tierra forman un pequeño mar interior... ...es la Ensenada de Insúa... ...este lugar ha sido declarado zona protegida... ...y refugio de caza para las especies... ...por su interior nos encontramos entre otras aves... ...con bandadas de correlimos, andarríos... ...abocetas, garzas y azulones... ...que encuentran en sus humedales... ...alimento abundante para su diario sustento. Aguas arriba se prolonga esta franja húmeda... ...hasta llegar a Puenteceso... ...donde el Ayones forma sus últimos meandros... ...antes de perder su nombre... ...y rendir pleitesía al Atlántico. Remontando el curso del río... ...pasamos frente a la casa solariega de Pondal... ...insigne poeta gallego... ...autor de la letra del himno de Galicia. El rumor del agua nos anuncia enseguida... ...que nos hallamos cerca de una presa... ...el primero y definitivo de los obstáculos... ...que los salmones se encontraron años atrás... ...para seguir progresando. Porque el Ayones fue, en su tiempo... ...un magnífico río salmonero. Pero en aquella época, desgraciadamente... ...no se le concedía importancia a la pesca... ...y no se construían escalas... ...para que los peces remontaran. Y así, nos perdimos su presencia. Hoy en día, la escala salmonera está ahí... ...pero los salmones que habrían de venir a remontarla... ...perdieron su rumbo para siempre. El río, actualmente... ...ya no tiene el carácter de salmonero... ...y ha pasado a ser, simplemente... ...un importante río truchero. No obstante, las gentes del lugar... ...no han olvidado su pasado glorioso... ...y los salmones... ...aún permanecen en el recuerdo. Fotografías... ...e incluso ejemplares disecados... ...como el que tuvimos ocasión de ver... ...y grabar con nuestras cámaras... ...en la Casa Solariega de Max Borrell... ...afamado pescador de la época... ...nos dan una idea de la calidad de los peces... ...que aquí se pescaban. Hoy nos encontramos en este río... ...porque tenemos una cita con unos buenos amigos gallegos... ...grandes aficionados a la caza... ...pero también entusiastas de la pesca... ...deporte que practican... ...mientras las escopetas... ...han de permanecer en los armeros. El tramo elegido es el coto de verdes... ...al llegar... ...divisamos desde el puente a Moncho... ...que ha visto amanecer en el río... ...y que acaba de clavar una trucha... ...utilizando una lombriz como cebo. Nuestro amigo está sacando el pez del agua... ...cuando aún la neblina de la mañana... ...se encuentra agarrada al cauce... ...cubriéndolo con su manto. El ejemplar capturado es una trucha de buen tamaño... ...que no va a tardar en tomar tierra... ...puesto que Moncho... ...no lleva cesta donde guardarla. Hoy es el primer día de la temporada en el Ayones... ...y nuestros amigos van a celebrar la apertura... ...merendándose unas truchas. Menos madrugador que Moncho... ...justo llega al río poco después... ...le acompaña Javi, su hijo... ...un avispado rapaz de siete años... ...que a su corta edad... ...ya lleva en sus venas la afición a la pesca... ...que su padre le ha inculcado. Juntos se sitúan en una de las márgenes... ...frente a Moncho... ...y allí el niño va a seguir con atención... ...las lecciones que su padre le imparte. Justo pesca con la técnica de la ballesta... ...modalidad que le está enseñando al pequeño. Vamos a por otra. A coger la cucharilla... ...quieres cogerla con cuidado... ...para no pincharte. Los tres anzuelos siempre la apunta fuera del dedo... ...y luego sujeta la ballesta tú. Y entre explicaciones, consejos y recomendaciones... ...nuestro amigo Justo, excelente pescador de cucharilla... ...va sacando las primeras truchas. ...mírala que bonita. Mírala. ¡Ahí va! Esta sí es la hanbrida. Vea qué bonita. Vamos a ver. Quitamos con cuidado. Mira, Javi, la vamos a medir. ¿Ves? La medida va desde la boca... ...desde aquí, donde empieza... ...hasta la cruz en la cola, ¿no ves? ...y son 21 centímetros la medida. Esta pasa, está sobrada, llega casi a 23... ...o sea que podemos llevarla a la cesta. ¿Vale? A ver, que la guarda. Llevamos a la cesta. A ver, que te la guardo. Te ayudo. Pones ahí. Cierras. Así. Venga, y ahora vamos a ir pescando, ¿vale? Vamos, guarda tú la medida. Para luego. La guardas aquí. Vamos allá. Con la primera trucha en la cesta... ...padre e hijo cambian de lugar. Tienes que manejar el carrete para lanzar la ballesta, ¿ves? Le das... ...pulsas aquí con el dedo... ...dejas bajar la cucharilla... ...a esta distancia aproximadamente... ...sujetas con mucho cuidado el anzuelo triple, ¿ves? Las tres puntas del anzuelo que salgan por fuera... ...para no hacerte daño... ...luego la ballesta, puntas con la caña siempre... ...enfrente y al sitio donde quieras lanzar... ...sujetas con fuerza la cucharilla... ...y luego ya... ...lanzas, ¿vale? Ahí va. ¿Ves? A ver, ahora pruebas otra vez. Toma. Repítelo, a ver. Un poquito más, súbelo un poquito más. Un poquito más. Así. Ahora coge el hilo. Dale al carrete con el dedo... ...y coges el hilo. Cógelo con cuidado... ...para que no te pinche. Así, con los tres dedos. Sí. Sí, míralo. Ah, sí, pero apriétalo fuerte. Aprétalo fuerte. Y la caña más abajo. No, echa la mano hacia delante. Así, así. Espera, espera. Muy bien. Vale, ahora recoge. Dejamos a Javi practicando los lances de ballesta... ...y nos vamos al encuentro de Moncho... ...que ha dejado de pescar con el cebo... ...y se ha situado en una zona de corrientes... ...para probar con la mosca. El sol ha comenzado a calentar... ...después que ha conseguido abrirse camino entre la niebla... ...y las truchas, en el primer día de la temporada... ...parecen estar activas y confiadas... ...lo que le permite a nuestro pescador... ...provocarlas fácilmente con sus moscas. Sin embargo, aún no comen en superficie... ...y es la mosca ahogada... ...que Moncho ha colocado en el rastro... ...la que está dando los mejores resultados. El pez, luchando desesperadamente contra la corriente... ...se resiste... ...pero nuestro amigo, resuelto a sacarlo... ...y a guardarlo para la merienda... ...no le da tregua. Entre tanto, justo, que ha perdido mucho tiempo... ...enseñando a su hijo... ...se concentra ahora en la pesca... ...realizando lances muy precisos... ...a lugares estratégicos del río. Ahí viene, mira qué buena. Los resultados no se hacen esperar. Esta es buena. También en esta ocasión... ...la trucha capturada es de la medida... ...y justo lo sabe... ...pero es bueno aprovechar el momento... ...para educar al niño en algo tan importante... ...como es el respeto al cupo permitido... ...y a la talla mínima... ...que deben tener los peces que se guardan. ...es cómodo, debe tener 20, 23 o 24 centímetros... ...a ver, a ver, que le voy a poner una cesta... ...vamos allá, aquí. Mientras nuestros dos protagonistas... ...en camino aguas arriba... ...volvemos con Moncho... ...que sin soltar el cigarro de la boca... ...sigue imparable capturando truchas... ...con la mosca matadora... ...que lleva en el rastro. Son varias las que le han picado... ...tan solo algunas las que ha conseguido sacar... ...y pocas las que ha podido guardar de la medida... ...como esta, que ahora se lleva a las manos. Justo y su hijo Javi... ...están llegando al refugio de pesca... ...y aquí van a hacer un alto en el camino... ...para preparar un aparejo de mosca para el rapaz. Ahora para atarlo por aquí... ...le hacemos el mismo nudo que la cucharilla. ¿Igual, no? Igual, ves, le das dos o tres vueltas... ...dos, dos, cuatro... ...lo metes por aquí... ...y lo vuelves a meter por aquí... ...para que sea más seguro. A ver, te voy a atar la mosca, mira. Metes por aquí... ...hacemos... ...un nudo por aquí... ...¿cómo te vas a cortar para hacerlo tú, o no? Sí. ¿Seguro? Al borde de la cucharilla, sí. Mira. Tiene que quedar aquí en la cabeza, ¿ves? ¿Te fijas? Sí. ¿Ves qué fuerte queda, sí? ¿Ves? Así queda más seguro. ¿Ves? Si quieres ya una mosca. Bien. Ahora lo guardamos, la cajita, ¿no? Sujétalo, sujétalo. Dame el borde. Y ahora vamos a guardar aquí. Javi observa con atención a su padre. Pronto tendrá que ser el mismo... ...quien se prepare sus propios aparejos... ...y, por qué no, el que se haga también sus propias moscas. Ya tienes un aparejo, ¿vale? Venga, ahora lo guardamos todo. Sí, lo metes ahí, lo guardamos todo y seguimos pescando, ¿vale? Aunque el número de plazas en los cotos es limitado, no siempre acuden todos los pescadores que han conseguido su permiso. Pero en un día tan especial como el de hoy, la apertura de la veda, es difícil que nadie se pierda tal acontecimiento. Por eso es que nuestros amigos, con más frecuencia de la que quisieran, se van encontrando por el río con colegas que les disputan la pesca. La visión de la estupenda trucha capturada por el pescador de la orilla opuesta le ha puesto los dientes largos a nuestro pequeño protagonista. Y de nuevo vemos a Moncho con otra trucha más pescada a mosca. Nosotros hemos perdido ya la cuenta de las que lleva. Al final tendrá que rebuscarse bien por los bolsillos del chaleco, no sea que se le quede alguna allí, hasta la semana siguiente. Justo también se afana por completar el cupo lanzando su cucharilla por los lugares difíciles, mientras Javi ensaya con la mosca. Ya se maneja bastante bien lanzando a la ballesta, aunque por el momento el chaval no está teniendo fortuna. Moncho, sin embargo, ha dado con las moscas adecuadas y sigue sacando truchas. También es cierto que él es un gran conocedor del río, porque lo pesca con frecuencia, conoce perfectamente todos los rincones y sabe dónde se encuentran las posturas de las truchas, lo cual le facilita enormemente la tarea. Con esta trucha de buen tamaño que está sacando, ha completado el cupo, por lo que, de seguir pescando, las próximas capturas tendrán que ser devueltas al agua. Nuestro alevín de pescador se ha cansado de ensayar, sin éxito, con los lances de ballesta y vuelve a lo tradicional. Y esta vez, solo, sin la mirada de su padre y posiblemente más relajado, consigue clavar su primera trucha. Cuando ha desanzuelado el pez, se lo muestra a su padre, que se encuentra unos cuantos metros más arriba, y después, comprobando que tiene la medida reglamentaria, la guarda en su cesta. A su padre solo le queda por pescar una trucha para completar el cupo, y esa va a ser la que acaba de picar. Mira Javi, mira, 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 mira qué bueno, mira, 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 Javi. Con ella van a dar por terminada la jornada de pesca. Ahora deben reunirse con Moncho y ultimar los preparativos de la merienda. Tienen sal, ajo, perejil, pimiento dulce y limón. Y luego la vamos a pasar en una harina, vamos a rebozar y lo sacamos. ¿Y lo haces aquí normalmente en tu casa? Pues no, pero bueno, tengo los consejos de mi mujer, que es la especialista en estos temas. Igual vamos a probar a que se sabe. Ah, pues te voy a tener un traquito de vino. Bueno, venga, metas un piezo. Tenemos que admitir que ignorábamos esta faceta de cocinero que en este momento nos está descubriendo justo, al que conocemos desde hace varios años, por haber colaborado en alguno de nuestros programas y tenemos que reconocer sus habilidades en este terreno a juzgar por el buen aspecto que presentan las truchas en la sartén. Con la mesa preparada y en el más acogedor de los ambientes, nuestros amigos se sientan a merendar al tiempo que comentan las incidencias de la jornada. Nosotros aguantamos como pudimos grabando estas imágenes hasta el final, pero tenemos que confesar que no nos resistimos a comer las truchas que sobraron. Música 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 Cuba no es solo el destino turístico de moda para los españoles que la visitan, atraídos por sus playas, sus encantos naturales y sus gentes. Es también un país al que nos unen vínculos de sangre y de cultura, además de una lengua común. Sin embargo, pocos son los que han descubierto... Música